Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí otro video de Genshin Impact, y bueno, estamos en la siguiente guía de personaje, creo que ya da que nos falta de lo que viene siendo el siguiente banner, que es el del banner de Ayaka, y en nuestra ocasión nos toca la guía de Sayu, ya saben, este personaje tan coqueto, tan carismático, que pues nos llegó hace ya bastante tiempo, con casi casi la introducción de Nasuma, parece que llegó por primera vez con Joimiya, y pues bueno, es un personaje de lo más curioso, súper interesante, a mí un personaje que en lo personal me gusta muchísimo, es súper divertido de jugar, y pues bueno, en este video vamos a desentrañar un poco sus secretos, vamos a ver de qué es capaz, qué nos ofrece este personaje, qué tan fuerte, qué tan debil es, en qué se adapta, en qué no se adapta, y bueno, le sacaremos el mayor posible de los provechos, ¿no? Y bueno, para esto, pues bueno, vamos a comenzar su guía, ¿sí o no? Vamos allá. ¿Ok? Y bueno, como ya es nuestra costumbre, empecemos por los atributos, y es que Sayu es un personaje de tipo Anemo de Mandoble, ya sabes, Anemos son torbellinos, locos y sombra verde, y Mandoble es armas de muy contundentes en daño, cuyos ataques cargados sirven para literalmente nada, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a pasar a los talentos de Sayu, para empezar con la parte de lo teórico, y es que primero tenemos su ataque normal, Sable Ninja de los Ocelos. Sayu hace una secuencia de ataques normales sin ninguna clase de cosa particular, más que se ven muy chulos, o sea, se ven muy padres, se ve un motor eterno del personaje, como se desaparece y hace el golpe, y aterriza con el Mandoble en su espalda, se ve muy cool. Y por cierto, como curiosidad, todos los Mandobles de Sayu son chiquitos, o sea, todos los Mandobles de Sayu son chiquitos, o sea, todos los Mandobles de Sayu son chiquitos, está muy cute, o sea, podrás ser la espada de cualquier otro personaje sin problema. Pero en fin, eso es lo que es Sayu, no está cargado, pues lo vistas un poquito, que es igual girar como lo hacen Chongyun, Reis Ornoel y esos personajes, ¿no? No vas a usar esto nunca, así que nada más quédate con los tres normales, que tampoco de por sí los vas a usar casi nunca, porque Sayu no es de pegar, ¿ok? Su habilidad elemental viene siendo técnica, yuhu, colisión del viento, y lo que va a hacer es, es la cosa más hermosa del universo, esta habilidad. Para empezar, lo que es Sayu es dar una patada, ¿ok? Esa patada mete daño a Nemu, a los enemigos, frente a ella. Es una técnica muy rápida, que de hecho permite rotación rápida, ¿ok? Es algo muy, muy práctico, por ejemplo, yo meto Bennett a un enemigo para que tenga fuego, y yo hago esto con Sayu, papá, ¿ok? Y rapidísimo le meto el viento. Pero lo importante de Sayu no es eso, sino es que si yo mantengo la habilidad cargada, Sayu empieza a girar. Y hace daño elemental del elemento que adopta su bolita, ¿no? Y en este caso ves que adopta el daño piro y estoy quemando todo en un segundo, ¿no? Y pues bueno, esta habilidad es increíblemente buena, ¿ok? Y de hecho, podemos decir que Sayu adopta en la bolita el elemento que le está afectando en el momento. Por ejemplo, en su momento me está afectando Hidro, yo en este momento te piso, y como puedes, la bolita es de Hidro, ¿ok? Haciendo daño elemental a ese tipo. De manera que, bueno, tú estás pensando, esto debe ser mucho daño. La verdad es que depende mucho del enemigo y los otros contra los que juegues, ¿no? Porque esta habilidad va a hacer más daño mientras más enemigos haya. Pero mientras te explico cómo funcionan los torbellinos, vamos a afectar a este enemigo de Piro, está afectado por Piro, y ponemos Sayu en modo fueguito, ya está fueguito. Y como puedes ver, no le doy todos los golpes con torbellinos, sino que de repente varían y obtienen diferentes efectos, ¿no? Como puedes ver el efecto de la bolita, ¿no? Pero en general es eso la bolita, simplemente ruedas y te desplazas. Duras mucho, eres bastante rápido mientras haces la bolita de Sayu, y cabe decir que cada que hace una reacción de torbellinos, Sayu te cura, ¿ok? Eso es muy interesante, no parece que me curará por el tema de que me mataron, maldita sea. Pero bueno, el punto es en general ese, ¿no? Que Sayu es un personaje muy, muy interesante, muy coquetón en general, que a mí en lo personal, te digo, me gusta bastante porque es muy divertido de usar en muchas circunstancias, ¿no? Y pues bueno, desafortunadamente, ¿qué detalle tiene la bolita? Pues para empezar, que el daño no es la gran cosa, ¿ok? No es así que digas, wow, es el mejor daño que he visto en mi vida, tampoco es a lo que digas, wow, es súper fantástico, de hecho es de repente medio trivialón el daño que puede llegar a generar Sayu. Pero cuando juntas a muchos enemigos y empiezas a hacer la mezcla, pues sí se ve bastante radical el aumento de daño, ¿no? Y bueno, las curas que te da con esta habilidad, no te voy a decir que sean las mejores, pero tampoco son así que digas, wow, es súper épico, ¿no? No, la verdad es que son unas curas bastante suficientes, por llamarlas de alguna manera. Y bueno, ya resumiendo todo lo que hace la habilidad, normal va a ser simplemente la patada. Y bueno, con la bolita también te puede generar partículas elementales, de hecho podemos decir que genera más partículas en modo bolita que con la patada normal. Pero en general, tú estarás usando la patada, ¿ok? Dependiendo de la combinación que uses, usarás la patada o usarás lo demás, ¿no? Y bueno, ya dicho todo lo que necesitamos y sobre la elemental, pasamos a la ulti, que se llama técnica, yuhu, prensitejón. Y bueno, esta habilidad básicamente tiene un efecto u otro dependiendo de la vida de tus personajes, ¿no? Ali, ¿recuerdas que Bennett con su ulti te cura hasta el 70% de la vida? Bueno, Sayu hace exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que Sayu va a hacer es que ella tira el tejón, y si tu personaje tiene menos del 70% de la vida, lo va a curar. Si tu personaje tiene más del 70% va a hacer eso, va a atacar al enemigo, ¿ok? Entonces, pues bueno, de esta estrategia será la ulti de Sayu, un área de efecto en la que va a estar curando dependiendo de lo que viene siendo la vida de tu personaje, ¿no? Bueno, esto es un problema, ¿ok? Porque Sayu a Constelación 0 es bastante impráctica debido a esto último. Más que nada por el tema de que a ti no te sirve de nada, que te curas a cierto punto, y luego te deje de curar solo para ponerse a pegar. No, tú lo que quieres es que la ulti te dé sustain, que sustain, pues no conoces el término. El sustain es un término en muchos juegos que básicamente consiste en permitirte resistir, aguantar golpes, aguantar una situación problemática, ¿no? Por ejemplo, varios enemigos me estén golpeando, bueno, que Sayu me dé sustain, que su ulti me ayude a resistir todo ese daño y me mantenga vivo, ¿ok? Eso es lo que tú buscas hacer con Sayu, no necesariamente el hecho de estar, este... atacando. Pero entonces, ¿el atacar es malo? No, de hecho es bastante bueno porque hace un daño bastante decente. Y de hecho, algo que puedes aprovechar mucho con Sayu es que es un personaje que te puede curar y puede meter sombra verde al mismo tiempo. Cosa que también hace Jin, y Jin lo hace de manera más práctica, pero de todas maneras Sayu lo hace bastante bien. Sobre todo con la Constelación 1, eso tiene una gran mejoría, pero lo veremos cuando veamos constelaciones. En fin, acabando de ver los tratamientos pasivos de Sayu, el primero se llama Leave Me Alone, Déjame en Paz. Y lo que es cuando Sayu causa una reacción de Torbillino mientras está en combate, todos los enemigos del equipo se curan 300 puntos de vida. Además de 1.2 de vida adicional por cada punto de maestría elemental de Sayu, ¿ok? De manera que la curación de Sayu también depende mucho de su ataque y de su maestría elemental, ¿ok? Porque, bueno, la curación que te meta Sayu depende en general del ataque en su ulti, como puedes ver. Ok, el ulti de Sayu, mientras más la que tengas, más te cura, pero esto va a tener un cambio conforme consigas constelaciones, ¿ok? Su segundo talento pasivo se llama Sayu, no trabaja, y lo que es que cuando tú invocas la ulti, obtienes el siguiente efecto. Al curar un personaje o los demás personajes cercanos a él y que estén en combate, recupera una cantidad de vida equivalente al 20% de la recuperada por el primer personaje. Aumenta el área de efecto del ataque ejecutado por el tejón de Aruma contra los enemigos. Básicamente mejora tu ulti para que cure más y tenga más raíz de defecto. Y ya está. El talento de campo de Sayu es uno muy bueno, ya que cuando Sayu está en el equipo, tus personajes no asustarán a los cristalopteros u otras criaturas. Puedes consultar cuáles son las criaturas en el archivo, seres vivos, fauna u otros, ¿ok? Todos los enemigos que estén en esa sección del archivo no van a ser asustados por Sayu. Pero, desafortunadamente, este efecto de campo, a pesar de ser muy bueno, personalmente me gusta más el de Aloy, ¿ok? Que no te espanta a nadie en general. Entonces, este... Era un talento muy bueno que te ayuda a farmer a cristalopteros, ¿ok? Pero considera que, haz de cuenta, si hay tres cristalopteros ahí juntos y tú agarras uno, los otros dos empezarán a escapar porque los provocaste. Pero tú podrás acercarte sin ningún problema con Sayu en tu equipo, ¿ok? Y pues bueno, ya con esto acabamos el apartado teórico de Sayu. Como puedes ver, es muy simple. Ahora sí que no es difícil de comprender el personaje, de hecho es muy práctico. Entonces vamos a empezar con sus constelaciones para acabar el apartado teórico. Y empezamos con la primera, técnica multitarea. Y las secciones del tejón Daruma, o sea, tu ulti, ya no están limitadas por la vida de los personajes, sino que atacará a los enemigos cercanos y al mismo tiempo curará a los símbolos de este equipo. La mejor constelación de Sayu. Tu ulti cura y hace daño al mismo tiempo y ya te cura hasta el 100% de la vida. Entonces, pum, belleza de constelación. Fuera de mi camino, segunda constelación. Y cuando tú usas tu elemental, obtienes los siguientes efectos. Aumentan un 3.3% el daño de la torre topatada al pulsar una vez. Y al mantener pulsada la rueda, al transformarte la ruedita, aumenta el daño de la ruedita cada 0.5 segundos. Y el daño máximo que puede tener es de 66%. Básicamente, aumenta el daño de tu elemental en general. Y con hacer modo ruedita, mientras más tiempo es de esa ruedita, más daño vas a hacer. Una constelación muy interesante. Dejas al tejón, aumenta 3 niveles tu ulti. Holgazanería innovadora. Cuando Sayu causa una reacción de torbellino, recupera 1.2 de energía elemental. Esto puede ocurrir una vez cada 2 segundos. Básicamente, Sayu carga su ulti más rápido. La velocidad de lo primero, 3 niveles tu elemental. 5 minutos más, es la mejor constelación de Sayu en general. Es una bestialidad tan buena como la primera. Lo que va a hacer es que el ataque y la curación del tejón Daruma, invocado por Sayu mediante su ulti, aumentan en proporción a su maestría elemental. Y cada punto de maestría de Sayu produce los siguientes efectos. El daño de la ulti aumenta 0.2% adicional del ataque. Y solo puede negar un 400% del daño adicional de esta manera. Y aumenta en 3 puntos la cantidad de vida que cura el tejón. Y solo se puede curar un máximo de 6.000 puntos de vida de esta manera. Básicamente, cuando tengas esta constelación, tu Sayu va a curar un montón. Y va a hacer un montón de daño con su ulti. De manera que cuando llegues a la constelación 6, es importantísimo que tengas un equilibrio entre tu maestría elemental y tu ataque. Por ejemplo, yo no tengo el mejor equilibrio. Tengo 2.000 de ataque, pero tengo 104 de maestría. Pero en mi caso, este equilibrio está bien más que nada porque yo me baso meramente en el talento de déjame en paz. Porque yo no tengo la constelación 6. Pero si tú la tuvieras, tendrías que tener ataque, un buen ataque. Y tener más maestría. De manera que tus artefactos, preocúpate por conseguir una mejor maestría. De manera que prepara a Sayu como si tuvieras constelación 6 de una vez. Para conforme la vayas mejorando, vaya siendo cada vez mejor. Es el mejor consejo que te puedo dar. Y bueno, ya con esto acabamos de la parte de lo teórico. Y pasamos a la parte más bonita, que es el equipamiento. Que le vas a poner a Sayu en general. Para que le puedas sacar el mejor de los provechos a este personaje. Y que bueno, le puedas usar en combate de la manera más eficaz posible. Y bueno, vamos a empezar por el tema de las armas. Como siempre es nuestra costumbre. Y pues bueno, armas, 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 armas. Es generosa más o menos. Vamos a ignorar esto y esto descaradamente. Y empezamos por las 3 estrellas. La sombra férrea que yo recuerdo te da defensa. Entonces no. Espada sangrienta. Muy buena opción para Sayu en early game. Porque te da buena maestría elemental. Y aparte te da que su pasiva haces más daño contra enemigos afectados por Electro y por Pyro. Entonces viene bien para que hagas más daño con personajes de Electro y Pyro. Y aparte esa maestría elemental te viene excelente para bufar su curación en early game. Una muy buena opción. 3 estrellas para Sayu. Espada hierro blanco creo que te da defensa también. No la recomiendo. ¿Ok? ¿O te da vida? No, esa te da defensa y te da vida. Entonces no. La ruta del debate. Buena opción para Sayu. 3 estrellas porque te da un porrón de ataque y eso viene bien para que Sayu cure más. Gran espada surca cielos. Muy, muy buena opción para Sayu. Ne, es mentira. No sirve para nada. De las peores que le puedes poner porque Sayu no usa daño físico. Pasamos a las 4 estrellas que seguramente son las más curiosas. Y empezamos por la gran espada de Favonius. Una muy buena opción. ¿Por qué? Porque tirar la ulti de Sayu es importantísimo para darte sustain. Entonces una muy buena opción que le agiliza mucho el uso de la ulti. Espada del tiempo. No le sirve a nadie menos a Sayu. Pero que sepas que la versión chiquita espada del tiempo se ve muy cute. Gran espada del sacrificio. No. Gran espada real. No. Segadora de lluvia. Una muy buena opción para Sayu. Y de hecho la que yo estoy usando en este momento. La segadora de lluvia. Más bien, no la estoy usando ahorita. Pero la podría usar. ¿Ok? La segadora de lluvia tiene la gran ventaja. De que es un arma que te da buena maestría elemental. Y te aumenta un día contra enemigos afectados por hidro y electro. Siendo que para hacer un animo de personajes electro viene muy bien. Y la maestría elemental que te da te viene simplemente excelente. Pro tipo arcaico. La opción más confiable con Sayu por el tema de que te da tanto ataque que vas a curar lo suficiente. Una buena opción en general. Sombra blanca. No. Peñazo oscuro. Sayu no te importa mucho su daño. Así que subirle crítico no es tan importante. Además de que Sayu fuera la pasiva me. Entonces no la recomendaría. Menuda de la serpiente. Lo mismo que pasa con el peñasco. No te importa tanto el daño de Sayu. Y de hecho su daño se basa más en torbellinos que en golpes como tal. Pero si quieres probar la crítica. Pues podría funcionar. ¿Argento está el Rey de la Nieve? No. ¿Espa de Alítica? No. ¿Señor del Katsuragi? No. ¿Rey de los Mares? No. ¿Rey del Mal? El Sequioto está el Señorita. Te da más daño de ulti. Cosa que no viene mal. Y aparte te da lo que viene siendo mucho ataque. Entonces eso viene bien para que Sayu cure más. Una opción bastante sólida. También funciona el Rey de los Mares. Pero técnicamente la desperdicias en Sayu. Entonces yo no se la pondría. Pero si no tienes otra no es una mala alternativa. De 5 estrellas todo le queda muy grande a Sayu. Pero si no así le quieres poner algo. Orgullo Celestial es buena porque recarga más rápido ulti. Hace más daño. Y tienes un porrón de ataque básico que se traduce en mucho ataque. Lape de Lobo. La mejor opción para curar a de Sayu. Porque te da un porrón, porrón, porrón de ataque. Espada de Sidia. Te da mucho ataque. Te viene bien. Oda de los Pinos. El ataque básico te viene bien. Por ahí en fuera no le aprovechas nada. Espadón Corny Rojo. Yo no se la pondría porque no te sirve nada el crítico. Ni tampoco la defensa. Así que bueno. En general si quieres un top de armas con Sayu. Yo la que mejor le pondría serían. O el Rey del Mal. O el Protipo Arcaico. O la Segadora de la Lluvia. Serían sus mejores opciones. Yo diría que por encima de todas la Segadora de la Lluvia. Por el tema de que es muy buena para equilibrar maestría elemental. Entonces pues bueno. Está bien. Y de mención sonoríficas. El Rey de los Mares. Y el Protipo Arcaico. Y la Médula de Serpiente. Para, pues. Por la red crítica. ¿No? Y ya está. Y pues bueno. Ya vista las armas con Sayu. Que son bastante rápidas. Pasamos a ver. La build. Artefactos. Que le vas a poner a Sayu en Artefactos. Para que le saques el mejor de los provechos. Malas noticias. Tienes una sola sopa. Ok. Pero puedes poner una variación. Que también es interesante. Tu mejor opción. Son cuatro piezas de Sombra Verde. Dos piezas te van a dar 15% de daño a Nemo. Y cuatro piezas van a hacer que el daño de la reacción de Torbellino. Aumente en un 60%. Además de que cuando tú haces Torbellino con algún elemento. Bajas la resistencia del enemigo a ese elemento. De manera que Sayu se vuelve un support. Que te ayuda mucho a hacer más daño. Ok. Muy, muy buena opción en general. Sayu para estas cosas. Ok. Y pues bueno. Segunda opción de build. Mira. Yo recomiendo que te quedes con la Sombra Verde. Si o si. Es tu mejor opción. Con gran diferencia. Pero si quieres una variante. Te puedes poner dos piezas de Gladiador. Reminiscencia. Echos del Sacrificio. O el otro artefacto que salió ahí en la cima. Porque esos te van a dar 18% de ataque. Y de otra opción. Te puedes poner aquí dos piezas del Errante. Haciendo un set de 2 y 2. Siendo que el Errante te va a dar con dos piezas 80 puntos de Maestría Elemental. Y el Gladiador y todos los que te dije. Te van a dar 18% de ataque. O sea que de manera que metas más ataque y más Maestría. Más cura Sayu. Entonces te viene bien hasta cierto punto tener esa combinación. Enfocada meramente a una Sayu cureta. Ok. Pero en general yo diría que el Sombra Verde sigue siendo superior en todos los aspectos. Más que nada porque una Sayu que solo se da para curar. No está chido. Además Sayu cura bastante bien. Cura lo suficiente. Entonces te viene bastante bien para que la dejes tal y como está. Ok. Yo recomendaría que a Sayu la dejes en este rol. Y que no le muevas nada. Ok. Déjala estar como está. Igual te va a funcionar muy bien. Ok. Y pues ya está. ¿Qué vas a buscar en cada pieza Sayu para sacar el mayor provecho? Pues bueno. Tu flor tiene que tener vida plana porque no te preguntan obvio. Tu pluma tiene que tener ataque plano porque no te preguntan. Tu reloj tiene que tener ataque porcentual o Maestría Elemental según lo requieras. Ok. En mi caso yo prefiero el ataque porcentual. Pero si ves que te falta Maestría ponle Maestría. Y si ves que tienes mucha Maestría y te falta ataque pues ponle ataque. Ahora sí que úsalo para curar Maestría o ataque. Como según tú lo necesites para Sayu. Tu copa tiene que tener daño a Nemo o tiene que tener ataque o tiene que tener Maestría Elemental. Dependiendo de para qué quiera Sayu. A mí me gusta que haga un poquito de daño al menos. Entonces yo le pongo bono de daño a Nemo. Pero si tú prefieres que se enfoque meramente en la curación ponle Maestría o ataque porcentual. Y Sayu deberá funcionar de todas maneras. Y respecto a tu corona tiene que tener probabilidad. Daño crítico o Maestría Elemental. Ok. Según lo necesites. También sí que te puedes poner ataque. Pero yo le pondré Maestría Elemental. Entonces este. Si le quieres con un poquito de daño como la quiero yo. Ponle probabilidad crítica de base. No le pongas crítico. Ponle probabilidad crítica de base. Y ya está. Con eso tu Sayu va a ser. Aunque sea un poquito de daño. Que te va a ser útil. Porque tampoco se trata de que Sayu no haga nada de daño. Entonces viene bastante bien tener esa probabilidad crítica. Si le pones Maestría asegúrate de siempre tener los enemigos afectados por algún elemento. Para que les hagas el torbellino y les hagas buen daño. Y si le pones ataque. Pues es lo que menos recomiendo. Yo no le pongo ataque. Mira directamente por la Maestría. Y pues ya está. Respecto a subestadísticas. ¿Qué vas a buscar? Vas a buscar probabilidad crítica. Si quieres daño crítico. Yo no se lo pondría. Pero si quieres daño crítico. Maestría Elemental. Recarga de energía. Ataque porcentual. Ok. Todo lo demás. Te queda muy meh. Pero pues la defensa no viene tan mal. La vida tan poco. Y el ataque plano. Pues bueno. Más ataque. Entonces tu bueno en general es eso. Probabilidad. Daño crítico. Recarga de energía. Maestría Elemental. Y ataque porcentual. Ok. Y pues bueno. Ya he visto todos. El cómo se juega Sayu. Y el cómo se equipa. Vamos a ver unos cuantos equipos para Sayu. Y cabe decir que Sayu cabe en literalmente cualquier equipo que requiera un personaje de daño a Nemo. Ok. ¿A qué me refiero? Por ejemplo esto que estás viendo ahorita. ¿No? A la build de vaporizados con Diluc. Ok. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente que. Pues Sayu puede bajar resistencias con sombra verde al enemigo. Y aparte te añade el rol de healer completo. Ok. Eso es algo muy interesante. Porque con esto ya no pasa con Sakarosa. Que simplemente tienes maestría. Y no pasa con esta. Con Benty. Que meramente te da. Puso sombra verde. ¿No? Si en lo que he conseguido. Te vas a poder correr todo un poquito. Entonces tú empezarás con esto. Meterías el sombra verde con la patada. Pasarías de esto. No sé por qué me activé esto antes. Pero bueno. No importa. Tú tiras su Chongyun. Llegó tu Shinkyu. Tú tiras su Piedilu. Bla bla bla. Y pues mandas al enemigo en un Santiamen. Easy peasy. Y pues bueno. Es como funcionaría Sayu en general. Ok. Esto aplica para cualquier clase de combinación. Y de hecho tiene variantes infinitas. Te digo. Es cualquier equipo que necesite personajes de daño. O por ejemplo. También si te quieres llevar aquí una Keqing. Acompañada de una Raiden Shogun. Para una build monoeléctrica. Sayu viene bien. Por el tema de que te cura al 100%. Y aparte es tu personaje de sombra verde. Así de sencillo. Si quieres también otra combinación de este tipo. Pues puedes llevarte la build a Monocrío. En este caso. Pues yo me llevaría a Rosaria. Me llevaría al Chongyun. Y me llevaría a este. Y listo. Un Monocrío. Ok. Esto también funciona. Funciona con Hutao. Y con Shinkyu. Solo que recuerda. Que vas a estar curando a Hutao. Cada que hagas torbellinos. Ojo aquí. Yo recomiendo más un D-Ru. Que una Hutao. E incluso aquí. Como sabes. Puedes ponerte perfectamente. Una Yanfei. Otra cosa que puedes hacer aquí. Bastante interesante. Es que si tienes al Tartaglia. O a Yato. O a Mona. O a Kokomi. O a Bárbara. Te puedes llevar una build a vaporizados. Con Shangling. La vieja confiable. Y simplemente es ayucar a tu personaje a Nemo. Que te baje resistencia al piro. Para que Shangling haga más daño. Y listo. Y aparte. Te da sustain con Tartaglia. Para que puedas pegar con las lagas. Sin preocuparte por morir. Y aparte. Pues bueno. Es eso. Da un poquito de daño con su maestra elemental. Y su ulti y demás cosas. Y mantendrá a todos divos en general. Un equipo bastante práctico. Y en general funcional. Eso también tiene su variante. Con el equipo de. De electrocargados con Beidou. ¿Ok? Y bueno. ¿Qué más le puedes poner a Sayu aquí. Para que te saque bastante rendimiento. Pues otra cosa muy práctica. Puede ser. Déjame pensar un poquito. Es que ya se pone un poquito más complicado aquí. Porque pues es que. Es el rol de personajes a Nemo en general. No hay más que decirte. Y ahora si con eso. Tú puedes diversificarlo como tú quieras. ¿No? Imagínate que yo juego a mi Raiden. Con una Lisa. No sé. Ni Lisa. Que me gusta mucho Lisa. Y listo. Esto también funciona. ¿Ok? Literal. El rol de Sayu. Es el personaje a Nemo. Que baja resistencias. Y. Aquí voy a dejar los equipos. Porque literalmente. Podría decirte equipos. Por horas. ¿Ok? Porque básicamente. Todo el tiempo. Llegas a necesitarlos. ¿No? Entonces. Bueno. Sayu es una vez que cumple bien el rol de Nemo. Sobre todo con la constelación 1. Que es una barbaridad. ¿Ok? Y pues bueno. Ya con esto podemos dar por concluida. La guía de nuestra pequeña y tierna Sayu. Una. Un personaje bastante bueno. Que me gusta bastante. Es muy práctico. Muy coquetón. Quizá de los Anemos. Sea de los que dan menos beneficios. O sea. Básicamente. Te das cuenta que los Anemos. Tienen varias cosas. ¿No? Benti. Benti. Pues mucho. Juntar enemigos. Pequeña. Tejón. Un personaje muy divertido. Yo ahora disfruto mucho jugarla. Es súper entretenida. Y pues bueno. Espero que esta ya te haya gustado. Que te haya parecido completa. Si crees que me faltó decir algo sobre Sayu. Pues dilo en los comentarios. Y. Y pues ya está. Espero que saques a pasar a Sayu. Y que no pienses que sea un mal personaje. Pero bueno. Ojalá tú la tengas con más constelaciones que yo. Nos vemos en un próximo video. Y. Hasta la próxima.